Buenos días, vamos a hacer una pequeña segunda entrega de las intervenciones de Estados Unidos en nuestro territorio de nuestra América. No le vamos a decir más Latinoamérica, nuestra América, como lo decía Martín. No debemos decirle Latinoamérica, es un consejo que les doy, porque Latinoamérica, lenguas latinas, y la mayoría de las lenguas que todavía se hablan en el continente al sur del río Bravo son lenguas madre, de chatino, mixteca, huave, zapoteca, mije, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas lenguas que cuando tú dices Latinoamérica son expulsadas al derecho a aparecer en la denominación que se le da a su territorio. Y evidentemente todo el mundo coincidirá conmigo, eso nadie lo va a negar, es un hecho histórico de que las lenguas nuestras aquí en este territorio, incluyendo el taíno, no tienen un origen latino. Por tanto, Latinoamérica es una agresión a nuestra identidad histórica, o sea, en todo caso somos, como le llamaba Martín, la América nuestra. Habría que buscar un nombre que reconociera que las lenguas nuestras no son latinas. Las lenguas latinas fueron el portugués y el español que llegaron aquí con los conquistadores. Fíjense, los conquistadores si hablaban lenguas latinas, portugués y español. Ahora nos llaman Latinoamérica como si esas lenguas fueran nuestras y como si fueran latinoamericanos. No, no, no. Es una violación de la historia. Es una mentira histórica. Nosotros no somos latinos. Nosotros somos originarios con lenguas que no tienen en ningún caso origen latino. Repito, incluyendo el taíno, que era la lengua que se hablaba en Cuba. Que se hablaba en lo que hoy llamamos como Isla de Cuba. Entonces nosotros nos quedamos hablando de la última intervención de Estados Unidos, en el año 1898, en la isla, en la hermosa, en la libre y en la revolucionaria Isla de Cuba. Bien, seguimos haciendo un, digamos, una enumeración anecdótica de las intervenciones de Estados Unidos en este continente para que no nos empiecen a hacer el cuento de que los Estados Unidos son los defensores de los derechos humanos ni nada que se les parezca, como hay alguna gente por ahí en las redes que se ponen a decir el gobierno. No, no. Vamos a dar datos históricos. Vamos a hacer varias entregas sobre la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Bien, después del año 1898, cuando se desarrolló la guerra cubano-hispano-norteamericana, donde Estados Unidos intervienen en la isla de Cuba y la convierten en una neocolonia norteamericana, se da en el año 1901, las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la constitución de Cuba, fíjense, en la carta magna de la isla de Cuba, los Estados Unidos nos obligan, o obligan, bueno, en aquella época, a incluir lo que se llamó la enmienda plana. Una enmienda mediante la cual los Estados Unidos se arrogaban el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que estimara conveniente o cada vez que el gobierno de los Estados Unidos-Norteamérica considerara que la libertad de los cubanos estaba en peligro. Entiéndase que para los Estados Unidos libertad de los cubanos significa libertad de los grandes empresarios para robarle a los cubanos su recurso, su futuro, y cuantas cosas se le ocurren robarnos de todas las cosas que se robaron esta gente en nuestra isla. Después de ese año 1901 en la que se aprueba la enmienda Platt, aquella onerosa enmienda Platt en el año 1903, los Estados Unidos estimula la segregación de Panamá, que entonces era parte de Colombia. No lo olviden, Estados Unidos estimula la división de Colombia, separan a Panamá de Colombia y además adquiere, adquiere, porque ellos no hacen nada sin un interés oscuro por detrás, adquiere los derechos sobre el canal de Panamá. Recuerden que años más tarde, el expresidente Teodoro Roosevelt, el real segregador de Panamá, diría, yo tomé la zona del canal mientras el Congreso debatía. A Colombia se le pagó posteriormente a este despojo la ridícula suma de 25 millones de dólares en compensación por todo el territorio de Panamá que le pertenecía a Colombia. Esta es una de las tropelías de los Estados Unidos con respecto a nuestros países de América Nuestra, como dijimos que le íbamos a llamar. En el año 1904 se promulga en Panamá la Constitución Nacional. Tiene un aparato que contempla la intervención militar norteamericana cuando Washington lo crea necesario. ¡Qué interesante! Fíjense, 103 años más tarde, recuerden que en el año 1898 Estados Unidos interviene en la guerra cubana y en el 1901 Estados Unidos obliga a los cubanos a agregar la enmienda PLAT a la Constitución cubana que le autorizaba al gobierno norteamericano a intervenir en la isla cuando quisieran. Bueno, miren qué clase de coincidencia, qué parecido tiene esto con lo que habían hecho tres años antes en la isla de Cuba. En el 1904, en la promulgación de la Constitución panameña, los Estados Unidos incluyen en la Constitución panameña un apartado que contemplaba la intervención de los Estados Unidos en ese territorio cuando los Estados Unidos consideraron, por supuesto, que la libertad de los panameños estaba en peligro. Inmediatamente después se inicia la construcción del canal de Panamá. Recuerden, esto es un dato histórico para que ustedes vayan viendo cómo se están cocinando los intereses gringos. Recuerden que en el Istmo de Tehuantepec, aquí en México, en esa misma época histórica, se construyó una vía férrea que conectaba el Pacífico con el Atlántico, ¿verdad? Y por ahí se transportaban las mercancías para que los barcos no tuvieran que darle la vuelta a todo el cono sur, lo cual evidentemente repercutía en la economía de los países. El canal de Panamá compite, ya después que está terminado, compite con este corredor transísmico, que era como se le llamaba, que funcionó en México unos años porque ya ha abierto el canal de Panamá, ese corredor transísmico, pues cae en desuso porque era mucho más factible cruzar a través del canal de Panamá el barco con toda la mercancía, que desmontar la mercancía en el Pacífico y pasarla al Atlántico o desmontarla en el Atlántico y pasarla al Pacífico. En el año 1906, para seguir con nuestra hermosa cronología de los hechos históricos de la política exterior de los Estados Unidos en nuestra América, en el año 1906, las intervenciones norteamericanas en Cuba, que en 1985 representaba 50 millones de pesos cubanos, las inversiones, perdón, de Estados Unidos en Cuba, que en el año 1985, el volumen era 50 millones de pesos cubanos, alcanza la cifra de 200 millones de pesos cubanos. Es decir, Estados Unidos está conquistando económicamente a la isla de Cuba, por eso dijimos que se convierte en una neocolonia, porque esa inversión de 200 millones de dólares en Cuba, de 50, saltar a 200, se está construyendo toda la infraestructura de la República de Cuba, se construyó en base a tecnología norteamericana, y al final en Cuba un tornillo tenía que venir de Estados Unidos, una tuerca venía de Estados Unidos. Ningún otro país del mundo en Cuba ponía nada. Eso, vayan pensándolo para que ustedes vean la sacudida que recibió la República de Cuba cuando se libera en el 59 con la revolución de Fidel Castro, y Estados Unidos decide el bloqueo, y cuando Estados Unidos dice no les vamos a mandar nada más a los cubanos, nos dejaron precisamente vestidos y sin bailar, porque en Cuba todo era gringo, todo era de marca gringa, y todo venía de Estados Unidos. Y nos quedamos de repente sin nada. Estoy diciendo esto para que ustedes vayan relacionando los hechos, que posteriormente vamos a ir tratando. En el año 1907 la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana. Intervienen en la República Dominicana en los Estados Unidos y consiguen que el gobierno dominicano les otorgue la recaudación de los ingresos aduanales, estatus que se mantenía por 33 años consecutivos. En el año 1908 las tropas norteamericanas intervienen en Panamá. En la próxima década lo harán cuatro veces más. Recuerden que la constitución panameña contemplaba el derecho de Estados Unidos a intervenirlos. Por lo tanto, nos dirían, si ahora les reclamamos, que ellos tenían el derecho a intervenir a Panamá. En el año 1910 los marines yanquis ocupan Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz. Y por último, en el año 1911 los Estados Unidos intervienen en nuestro país de México, en este territorio amado por los cubanos México, para proteger a ciudadanos norteamericanos. El presidente William Tuff ordena el desplazamiento de 20.000 soldados a la frontera sur y ocho buques de guerra frente a las costas de California. En 1911 está México en medio de la revolución. Están Villa y Zapata peleando, aquellos grandes aladides de la liberación de México, aquellos grandes líderes. Recuerden que Villa es el único hombre en este continente que ha penetrado el territorio de Estados Unidos. A partir de todas estas tropelías de los gringos, de los gobiernos norteamericanos con México. En un momento, eso después lo vamos a explicar, Villa es el único hombre en este continente que con su ejército ha penetrado a los Estados Unidos y allí mismo le ha hecho la guerra a los gringos. Bueno, hasta aquí. Llegamos hasta 1911. Hay muchas más intervenciones. Hay muchísimas más intervenciones. No las vamos a mencionar todas porque estamos diciendo que hay más de 200 intervenciones en Estados Unidos en este territorio en los últimos 100 años. Pero bueno, estamos dando estos datos porque algunas personas nos están diciendo diciendo que nosotros, que somos unos comunistas, que somos unos socialistas, que somos unos rojos. Bueno, espera. Aparte de los colores que nos quieran poner azul, verde, amarillo, rojo, el que ustedes quieran. Aparte de los colores que nos quieran poner, hay una historia. Y cuando vamos a la historia y vemos los hechos históricos que han ocurrido, tenemos que ser capaces de, al menos, comprender que el verdadero peligro para los pueblos de este continente, al sur del río Bravo, se encuentra al norte del río Bravo. Porque ahora les voy a dar un dato, se lo voy a repetir, pero se lo voy a dar ahora para que ustedes se asombren. Yo lo que voy a decir, yo sé que es terrible, pero lo tengo que decir. La Unión de República Socialista Soviética y Rusia nunca han intervenido en América Latina. Y les voy a dar otro dato. Yo sé que es terrible que se entere en esta altura, pero se lo tengo que decir. China tampoco. O sea, China nunca ha intervenido en los territorios nuestros, ni los rusos. No sé, los gringos dicen que los rusos y los chinos son un peligro para nosotros. Ellos nos han intervenido más de 200 veces en los últimos 100 años. Y los que nos han intervenido y nos han matado y nos han despojado del territorio, nos dicen que los que nunca nos han intervenido son un peligro para nosotros. Y todavía hay gente que se logre. En Cuba, Diego, le zumba el mango. Le zumba el mango. Le damos las gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por confiar en estas pequeñas entregas. Nos vamos y nos vemos, por supuesto. No hay de otra en la victoria.